Yo inicié en el boxeo a los 11 años y yo no tenía competencia porque las mujeres peleamos hasta los 16 Entonces esos 5 años yo nada más estuve entrenando y a los 14 hubo unas visorías en Mochis Que era para todo Sinaloa y me agarraron, pero yo nada más ayudaba a hacer sparring a las que se iban a pelear Yo era la más chiquita Porque no tenías la edad todavía Ajá, y me llevaban a Fogueos, que a Sonora, Nuevo León Y eso eran mis competencias Y ahí estuve 3 años, estudié en la ETI y en la... En la ETI, vamos, saludos a todos los de la ETI Sí No manches, qué curioso, no sabía, ¿por qué no me dijiste eso ahorita que venías? ¿Por qué no? Estabas enfocada acá Sí En tu mente estabas sombreando Sí Si sueles destresarte de esa manera así en tus cosas... No ¿Cómo, por ejemplo, estudias algo? Sí, administración Ok Por ejemplo, cuando estás nerviosa en algo de la escuela o también en cosas personales, ¿qué sueles hacer para desestresarte? O sea, tú como boxeas, ahora pues uno se imagina... Si alguien normal, que no boxeas, de repente se pone a, ¿sabes? A hacer como que mover su cuerpo de alguna manera, hacer cardio, no sé Pues sí, me gusta mucho ver los sunsets Me gustan mucho los atardeceres, me gusta mucho el malecón Me gusta mucho la playa de noche también Me salgo de repente y me quedo sentada en un lugar que esté súper solo en la playa y ahí me quedo Eso me gusta mucho ¿Pero por qué? ¿De la nada sí? Ajá, me gusta mucho el sonido de las olas, cómo huele Me da mucha tranquilidad, muchísima Y cuando, por ejemplo, en las preparaciones que me han tocado aquí Que estoy súper estresada o la escuela, que se me junta todo Es lo que hago Me salgo en el carro y me quedo en la playa Hay gente que tiene conexiones con el mar muy personales Tengo un amigo que se llama Dante, que salud Que va ahí y cuando, bueno, él también es de Mochis Pues sí, y dice que cuando se siente mal que habla con el mar Y siente que, como que crea un vínculo con algo inmaterial Que siente que le corresponde de alguna manera O sea, en ese sentido, ¿qué relación tú tienes con el mar aparte de eso? O sea, podrías decir que no sé qué le hablas Mucha tranquilidad, mucha, mucha Puedo platicar conmigo, puedo platicar de lo que yo quiera Pero Yo creo Yo me identifico con tu amigo, pero yo con el cielo Con las nubes Con el sol Siempre A mí me gusta mucho viajar Mucho, mucho, mucho Ok Y disfruto mucho los vuelos No, no me... Ah, o sea, no de que normal vero hacia arriba, ¿no? No Volar No, de que no me emociona tanto el destino a donde voy a viajar Siempre me emociona mucho el vuelo Siempre, siempre Y siempre volteo para arriba Cuando voy en el avión, volteo para arriba Y se ve la nube, volteo para abajo y también se ve en las nubes Eso me da mucha tranquilidad Estar ahí en esa... Ajá En esa nada Sí Porque, o sea, no sé dónde estoy, pues Qué curioso, sí Y estoy como, wow, qué padre Pero, o sea, ¿piensas como que en qué cuando viajas? ¿En algo extra normal? Por ejemplo, yo normalmente viajo A competencias Todo el tiempo Y cuando siempre me voy muy estresada O que me falta un kilo para la competencia Y necesito llegar a cortar peso a donde tenga que... A mi destino Sí Y cuando estoy ahí es como... No pienso en nada O empiezo a pensar Sí, cierto, debe ser bien estresante De que tener que llegar a hacer algo Sí Y no poder hacerlo, o sea, estar esperando, ¿eh? De que no puedes esperar más rápido, o sea Ajá Cuando viajé a Juegos Olímpicos Fue un vuelo de 15 horas Y pues obviamente nos dieron, creo que desayuno y comida Sí Fueron tres comidas La verdad ni sabía en qué horario estaba Porque estaba súper perdida Ya que llegaste Y yo tenía que llegar todavía a cortar peso Entonces no pude comer casi nada en el vuelo ¿Cuál es la diferencia del nivel del mar allá en Tokio? Está sobre el nivel del mar en Tokio Ah, ok, es muy parecido entonces Ajá Pero eran 16 horas 14 14 y 16 horas Más o menos por ahí de diferencia Entonces sí estoy quebrado de llegar No mames No, no, no O sea, llegaste ¿Y qué fue lo primero que tenías que hacer eso? Literal Literal para ir a deshidratarte del corto ¿O qué? Llegué al cuarto Y ya teníamos un mensaje en el grupo Chéquense, vayan a checar a las básculas Para ver cuánto traen y cuánto tienen que entrenar Y eso fue lo que hicimos Entrenar para el peso Y cuando llegué a la Villa Olímpica Estaba el comedor En cuanto entraba Un comedor súper gigante No, hombre, pues yo me quería morir Y enfrente de mi habitación estaba el comedor O sea, yo la sufrí Eres apasionada de la comida Mucho Neta ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Dirías que es de aquí en Mazatlán? ¿O vas a probar en otros lados? La comida de Japón está muy rica ¿Qué comiste ya? Comí sushi Comí... Ese sí es sushi, ¿no? No es sushi aquí De que te lo venden empanizado Con Cheetos Flaming Hot arriba, ¿no? Sí O el de Culiacán Sí También en Mochise Sí, en Mochise Pero está rico Está rico Sí, está maniacón Pero como que es una característica mochitense Y culichi El tunear todas las comidas Con Cheetos Flaming Hot Sí Yo yo tengo un compa Que abrió un puesto de banderillas Y lo primero que sacó Fue las banderillas De Flaming Hot Súper vendidas Sí, la neta sí Bien monchoso Sí, sí, sí Mucha gente que monchean Pa' ahí La neta Que anto Recomiendo Pero sí, o sea ¿Cuál es? O sea, ¿hay un platillo específico que te guste? Los taquitos ¿Los taquitos de qué? De carne asada De carne asada Y de birria los de mochis La birria en mochis Una delicia Sí ¿Vas a ir a mochis? Sí ¿Cuándo? Pues cuando pueda ir a comer nada más Y va para atrás Nomás Sí Seis horas en camino Nomás para ir a comer tacos de birria en la modra Y regresarte Sí ¿Sí lo has hecho? No lo he hecho Pero Específico No me acuerdo cómo se llaman Los Esos tacos A los que me llevaban siempre Cuando estaba ahí ¿Los del compadre? ¿Quién sabe? Pero estaban buenísimos ¿Pero cómo eran? Pues yo me comía, fíjate Uno de harina Y le echaba media crema Ajá Ay, qué rico Ese me hizo huele a otro La neta Una delicia Los tacos de birria Que ya Hay competencia, la neta Hay más competencia Los tacos de birria Pero yo creo que los así Top Que son conocidos Son los de la comadre Y los del compadre Y luego también Las fresas con crema ¿De dónde? De la thrifty De la thrifty Enfrente de la plaza, ¿verdad? ¿Qué plaza? Ay, no sé Pues es que hay varios Paseo centenario o algo así, ¿no? No, paseo Una es la más nueva Bueno, hasta donde yo me quedé Sí, hace Pues hace mucho, ¿no? Es que ya no he ido Fui hace como dos años Pero no comí nada Porque estaban Para competencia O sea, fuiste a qué? A entrenar Y Y ya Ajá Papo atrás Hasta el esparry ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!